Se acerca la Semana Santa y aquí te muestro 5 lugares cerca de Lima a los que puedes llegar con poco presupuesto. Así que lista la mochila y vámonos. Nuestro punto de partida para estos 5 lugares será Chosica, exactamente en la cuadra 3 de Arica, donde abordaremos esta scooter. Nuestro primer punto será San Jerónimo de Surco, donde con 15 soles podremos llegar y disfrutar de sus 3 hermosas cataratas. Para nuestro segundo destino bajaremos en el puente Javich, con solo 17 soles llegarás y conocerás la catarata Mortero y su puente colgante. Para nuestro tercer destino iremos al puente Koyana, donde llegaremos con 12 soles y caminaremos hasta el pueblito de Koyana, ahí visitaremos la catarata Huanchacara. Nuestro cuarto destino será Matucana, con 22 soles llegaremos y disfrutaremos de este lugar. Veremos la cabeza de león, la catarata Antacayo y siguiendo las líneas del tren, la catarata Chayape. Para nuestro quinto destino bajaremos en el puente Chacahuaro, cruzaremos este puente y subiremos por la mano derecha. Con 17 soles llegaremos hasta el pueblo de Ichoka y su catarata El Encuentro. No olvides que estos 5 lugares cuentan con zona de camping. Para información más detallada de estos lugares, búsquenos en YouTube y no olviden suscribirse. Nos vemos en los caminos gente, los quiero. Chau chau. Chau chau.